Muy bien, este video va por si tienes alguna duda acerca de hacerte tu primer tatuaje o no. Si estás dudando, sí, hacértelo. Pues desde hace algún tiempo los tatuajes han dejado de verse como un símbolo de pobreza, de violencia o de falta de educación. Antes, digo, el reggaetón también era visto como un signo de mal gusto y los tatuajes de igual manera. Pero ahora ya no es así, ya se ha normalizado el traer un tatuaje, ya no es visto como un símbolo de rebeldía o así. Sino ya más bien ahora la persona que no trae un tatuaje, pues es vista como alguien extraño. Casi todos los deportistas o famosos artistas que están dentro de la farándula, pues usan tatuajes. A excepción de contadas excepciones como Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Pues de los que están tatuados te puedo mencionar ejemplos como Cristiano Dahl, Bad Bunny, Justin Bieber o LeBron James como los ejemplos más tangibles y más conocidos. Creo que nosotros durante la adolescencia tuvimos esa inquietud sobre tatuarnos. Al final, unos lo hicieron. Sin embargo, no todos pudimos tatuarnos. Las razones son varias. Una de ellas es que le tuvieras miedo a lo que te iba a decir tu mamá o tu papá. El miedo a las agujas. Quizás algunas personas más informadas dieron con que el tatuarse conllevaba riesgos sanitarios. Como la adquisición de hepatitis B, C o quizás el VIH. Y también otros porque no se tatuaron por falta de dinero. El ponerse un tatuaje puede generar una sensibilidad a la luz solar. Y esto puede ocurrir en una de cada cinco personas. O sea que el 20% de las personas que se lleguen a tatuar, por ejemplo, el brazo, más adelante pueden llegar a desarrollar esa sensibilidad a la luz solar. En el caso particular de los tatuajes rojos, suelen liberar a tenos, que es una reacción inmunológica, la cual puede provocar desde una leve irritación hasta una lesión necrótica. Entonces, esta lesión puede ser muy grave y poner en riesgo la vida. Debes de poner mucha atención si es que te quieres tatuar algo específicamente en ese color. Otra situación bastante común entre las personas que se realizan un tatuaje es que se les pueda llegar a infectar. Esto normalmente sucede a través de la bacteria denominada estafilococos. Como el aureus, el epidermidis o el biogenes. Lo malo de estas bacterias específicas es que son altamente resistentes a los antibióticos. Así es que si se te llega a infectar un tatuaje, esto puede progresar hasta una sepsis que es potencialmente mortal. Entonces, debes de tener mucho cuidado en el lugar donde te vayas a realizar el tatuaje y que contenga todos esos aditamentos y medidas sanitarias para evitar que contraigas alguna bacteria como el estafilococos que acabo de mencionar. Aunque te comentaba anteriormente que existe la posibilidad de que puedas llegar a adquirir el virus del VIH, hoy en día es muy complicado, muy difícil que en los centros de tatuaje no tengan estas medidas de higiene, de seguridad y las probabilidades de adquirir este virus ya son demasiado bajas. Yo sé que quizás has escuchado alguna información en internet acerca del cáncer linfático vinculado a los tatuajes. La verdad es que ese vínculo es muy débil, muy inconsistente. Entonces, la evidencia no se sostiene. Así es que si estás tatuado, la verdad puedes despreocuparte en ese sentido porque no existe una evidencia sólida de que hacerte un tatuaje conlleve a un mayor riesgo de padecer cáncer linfático más adelante. La verdad es que la piedra angular de este video en sí no es el tatuaje o las agujas o que esté de moda o que lo veas, no sé, el tatuaje como un signo de mal gusto, etc. La verdad es que este video no es para juzgar tus gustos. Si te quieres tatuar, pues hazlo. Pero a mí lo que me llamó la atención cuando lo leí por primera vez es que las tintas con las que realizan los tatuajes no se sabe bien su composición. La gente que tatúa o gente que está tatuada no sabe qué está llevando dentro de su piel. Y la verdad es que eso sí me voló un poquito la cabeza, el desconocimiento de los componentes de las tintas. Me puse a investigar un poco sobre cómo eran las tintas antes. Y lo que anduve indagando es que estos pigmentos estaban compuestos de sustancias inorgánicas. ¿A qué me refiero con sustancias inorgánicas? Muchas de estas sustancias son metales pesados como el cadmio, el arsénico, el plomo y más. Entonces antes era un riesgo llevar un tatuaje porque son metales pesados básicamente que estaban en tu piel. Entonces estos metales pesados a la larga sí podían ocasionar ciertos problemas tanto de sangre como de contaminaciones, infecciones o quizás hasta cáncer. Hoy en día aparentemente estas sustancias ya no están presentes en estas tintas ya que han cambiado a sustancias más orgánicas. Pero déjame te explico. A decir verdad, a pesar de que han cambiado la composición de estas tintas, no se sabe con exactitud qué contienen estas tintas actuales, las nuevas, las de nueva generación. En teoría las tintas actuales contienen ingredientes solubles que se metabolizan y se excretan a los pocos días. Por eso a veces generan ciertas costras que se caen con el tiempo y en teoría ya no tendría que haber algún contaminante dentro del cuerpo una vez retiradas las costras y que el tatuaje cicatrice y esté sano. Los tatuajes van perdiendo esa tonalidad y se van desvaneciendo con el tiempo. Esto da pie a que dejen ciertos metabolitos del tatuaje en la piel que después pueden ocasionar cierta irritación en la misma. Como lo comentaba, no se sabe con exactitud, con precisión la composición de estas tintas. En teoría fueron sustituidas por compuestos orgánicos, o sea, compuestos que pudieran llegar a ser más hipoalergénicos, no ocasionar tantas alergias, tanta irritación. Pero esto no es del todo cierto. ¿Y por qué les digo que esto no es del todo cierto? Porque ustedes sabrán que en este tatuado ya hayan sido sometidos a una resonancia magnética por algún tipo de lesión o padecimiento. Tú puedes experimentar una sensación de ardor y de quemazón al estar sometido a la resonancia magnética. Ya que la razón de esta sensación de que te está quemando el brazo o la zona del tatuaje tiene una explicación muy sencilla. Hay sustancias perromagnéticas dentro de ese tatuaje. Esto que quiere decir que hay metales pesados en esa tinta, en ese tatuaje que te realizaste y que pues no te diste cuenta, no preguntaste o simplemente no sabías que contienen estos pigmentos con los que están elaboradas estas tintas. La composición de estas tintas conlleva ingredientes peligrosos para tu salud. Muchos de estos ingredientes son utilizados dentro de la industria química, como lo son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, metales pesados como ya te lo mencionaba. Ya te hablaba un poco de las reacciones que pueden tener los tatuajes de color rojo. Pero los tatuajes de color negro también suelen conllevar a ciertos riesgos, ya que se ha visto que las tintas de color negro contienen una sustancia denominada benzopireno. El benzopireno está vinculado a procesos cancerígenos. No sé si la COFEPRIS o alguna instancia de salud en México o en el país en el cual me veas están regulando estas tintas. Y dentro de la investigación que he realizado en mi país, la COFEPRIS no revisa la composición de estas tintas. Y obviamente los niveles de estos metales pesados que pues en un tatuaje quizás pequeño no causen más daño. Pero en tatuajes más extensos pudieran llegar a ocasionar problemas más severos como procesos de cáncer. Que quizás tú no vinculas al tener un tatuaje, pero que puede llegar a ser la razón de esta enfermedad. Digo, hay casos donde las personas se alimentan bien, hacen ejercicio, se protegen del sol y no están expuestos a material radioactivo. Sin embargo, pues tienen muchos tatuajes. Entonces, a mi parecer, esto ya es un factor de riesgo para esta clase de padecimientos. Todas las referencias que utilicé para este video están en la caja de descripción, además de mis redes sociales. Y bueno, si te ha gustado este video, te invito a que me sigas, a que me dejes un comentario, una retroalimentación. O quizás también, si no estás de acuerdo, me dejes algún comentario explicándome, pues, por qué no lo estás. Entonces, sin más, quiero darte las gracias por tu atención. Y pues, me despido. Nos vemos hasta la próxima.